Warren Buffett, el oráculo de Omaha, le ha pegado un buen bocado a la pizza de Domino's. Bueno, y es que parece que el inversor considera que ahora mismo la pizza del Domino's es quizás más valiosa que los iPhones, porque mientras retrocede posiciones en Apple, como decimos, añade acciones en Domino's a través de su brazo inversor de Berkshire Hathaway, Alba García, cuéntanos más. La cadena de comida rápida ha conseguido que sus acciones suban alrededor de 7 puntos a lo largo del día de hoy. Aunque la noticia ha saltado a horas, hoy sabemos que el 30 de septiembre Berkshire Hathaway poseía 1,28 millones de acciones de Domino's por valor de 549 millones de dólares. Lo más llamativo es que la cadena de pizzerías no alcanzó las estimaciones de ventas de los analistas en el tercer trimestre. No fue un gran periodo para Domino's. La compañía registró un beneficio neto de 146 millones de dólares, un 0,5% menos que en el mismo periodo del año anterior. Sus ingresos sí crecieron un 5% más gracias sobre todo a que las comisiones y tasas también crecieron un 4,2% respecto al tercer trimestre del 2023. A pesar de no cumplir con los pronósticos de ventas, desde Domino's se mostraron optimistas. El consejero delegado de Domino's Pizza, Russell Weiner, declaró lo siguiente. Los resultados del tercer trimestre demostraron una vez más que nuestra estrategia Hungry for More está siendo exitosa a pesar de las tensiones en el mercado mundial. Parece que esta estrategia también ha convencido a Buffett. Así pues, la comida rápida no le es ajena del todo. De hecho, es muy viral la rutina de desayuno que lleva todos los días. Un sándwich de salchicha, dos huevos y queso. Eso es lo que el magnate suele pedir en cualquier ventanilla de los restaurantes de comida rápida a los que acude cada mañana. Este desayuno funciona casi siempre como una filosofía para el estadounidense y es que Buffett siempre ha declarado que solo invierte en lo que entiende y atendiendo a los desayunos que ingiere una inversión en Domino's tiene sentido. Así pues, la inversión en Domino's se une a otras en el sector de la alimentación como las de Coca-Cola, pero el oráculo de Omaha nunca coge una cuerda sin soltar otra. A las nuevas inversiones en Domino's y en el proveedor de piscinas Pool Corp se le unen las desinversiones primero en Bank of America, algo que ha hecho de forma paulatina a lo largo del año y sobre todo una enorme desinversión en Apple. Esta desinversión también ha seguido la misma fórmula que Bank of America. A principios de este 2024 tenía en participaciones en la compañía de la manzana un valor de 175.000 millones de dólares. Ahora apenas llega a 70.000 millones. De todas formas, sigue siendo una de las inversiones más importantes para el multimillonario. La participación en Apple supone la cuarta parte de la cartera total de Berkshire. Hay que recordar que esta cartera tiene un valor actual de 266.000 millones de dólares. Otra de las grandes reducciones que ha hecho ha sido en la cadena de salones de belleza Ultra Beauty, donde ha vendido más del 95% de acciones. A pesar de que la inflación estadounidense puede alejar a los inversiones de mercados como el consumo de alimentos no básicos, la cadena está llevando a cabo una ambiciosa estrategia de expansión en América Latina. A través de la multinacional mexicana Alsea, Domino's realizará una inversión de aproximadamente 21 millones de euros para abrir 75 tiendas en México, Colombia, Uruguay y España. Así pues, la marca quiere hacerse fuerte también fuera de las fronteras estadounidenses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!